Es un gusto de nuevo estar con ustedes, junto a Mario Quempes, Fernando Palomo, compartiremos este encuentro internacional que nos dejará mucho por analizar. Cuando menos ilusionante es el partido de esta fecha, la Selección Nacional de Colombia contra Portugal. Si bien no hay puntos en juego en este partido, también se juega prestigio, obviamente, y se juega con el propósito de mejorar como colectivo. Ese creo es el mayor de los incentivos. Eso solo lo buscan los entrenadores, formar el grupo, tratar de dentro de ese grupo encontrar el equipo. Pero, bueno, no es fácil. No es fácil por el tiempo que a lo mejor le cuesta a uno o a otro. Pero el partido, garantizado que va a haber goles. La Selección Colombia saldrá al terreno de juego con este once. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. La Selección de Portugal salta a la cancha con esta formación. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. En ese juego de atracción, se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo que define partidos. Esa contundencia de un animal goleador. Una de las grandes sorpresas. Para romper el empate, se viene. Y entró. Este es comenzar con el pie derecho. Será de los momentos que repasemos al final del partido, seguramente. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Brillante definición. Vaya remate, Mario. Es que descoció el zapato con eso. Yo no sé si lo habrán trabajado durante la semana, pero le ha salido de lujo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Avance el equipo colombiano. Santiago Arias. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Sigue ganando terreno con la pelota. Mateus Uribe. Balón que se va lejos. Perdido. No pasa nada. Bruno Fernández. Danilo Pereira. Pepe. Rafael Guerreiro. El cuadro portugués ahora con espacio por el costado. Silva. Silva. Gol. Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Un brillante centro no podía tener mejor final que este festejo. A buen centro. Buena terminación de la jugada. Vaya que se fue lindo el centro. Mejor fue la combinación. Y con esto la pizarra dos a cero. Que toque atrás que esa no falla. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Bruno Fernández. Alta la presión del rival. Cristiano Ronaldo. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Gonzalo Guedes. Rafael Guerreiro. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Cuadrado con ganas tremendas de llegarle a la pelota. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Bruno Fernández. El cuadro portugués ahora con espacio por el costado. Rafael Guerreiro. Balón para Cristiano Ronaldo. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Juan Cuadrado. James Rodríguez. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Tiene este balón despejado por el rival. Y el balón que vuelve. Ojo que la tiene James. Qué buen servicio. Lo deja de cara a gol. Una jugada de ataque interrumpida. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Con ganas va a buscar la pelota Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo la tiene. Llegamos al entretiempo de este partido internacional. Mario, tenemos eso sí, la necesidad imperiosa de permitirte que te quedes con la transmisión. Mario, yo ya regreso. Voy a buscarme unos sanguchitos. Bueno, siempre y cuando compartan no pasa nada porque realmente un primer tiempo muy lindo que hemos visto. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Rafael Guerreiro. Gonzalo Guedes. Ahí se le fue la moncha. Se ve escapar por la línea de Cal. Ahí va James Rodríguez. Qué bien que le ha quedado la pelota. La puede cruzar. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué quiere ir a la técnica. Esta puede ser buena. Cuadrado. Corre por la banda. Árbaro ha sido bueno ese corte. Bruno Fernández. Posibilidad de la contra, ojo. Cristiano Ronaldo. Controla el balón el conjunto colombiano. Le queda todavía media hora al compromiso. Davinson Sánchez. Santiago Arias. Santiago Arias. Juan Cuadrado. Juan Cuadrado. Se fue la arca. La pelota le queda al arquero nomás. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ricardo Pereira. Juan Cuadrado. Juan Cuadrado. Se viene bien pegadito a la raya. Esa pelota es buena. Cuidado. Ahí va el centro y le espera a James Rodríguez. Gol. Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Un gol para el marcar. Es un gol para la galería. Qué bien que la agarró. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado. Algunos que tuvieran problemas. Uribe. Ahí va, habilitado para definir. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que la juegue al vacío y los manda a correr James. Se viene cambio en la selección Colombia. Rafael Guerreiro. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. La tiene Mr. Champions. Gonzalo Guedes. Danilo Pereira. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Bruno Fernández. Brillante, formidable. La tajada de arquero con su equipo abajo. Es importantísimo tener un arquero en esta circunstancia por... La pelota de Cristiano. La pelota de Cristiano. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Uribe. La pelota de Cristiano. La pelota de Cristiano. Uribe. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Rafael Guerreiro. Danilo Pereira Último minuto Mario, si hacemos conclusiones rápidas muchas individualidades para destacar, eso es lo que quieren ver los técnicos saber que el jugador se puede poner la camiseta y un resultado que ha sido tan corto como para que ambos se ilusionen Vamos a ver, si acá hay que sacar conclusiones yo creo que hay muchas por sacar, tanto para el ganador como para el perdedor esperemos que los próximos partidos sean mucho mejor